Yo también soy pequeño, y sí, y yo también soy un padre que dice, porque yo también soy un padre que dice que si me quieres o no, entonces, yo soy un padre que dice, y 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 yo soy un padre que dice, Primo Aquino Cruz es originario del pueblo de Tejedores, Santa Ana del Valle, donde el 90% de la población teje. Esta comunidad indígena cuenta con un museo y un mercado de artesanías que funciona bajo un sistema de voluntarios. Primo utiliza los mismos colorantes que usaban sus ancestros. Índigo, para el azul. Cochinilla, para el rojo. Pericón, para el amarillo. Así como también una variedad de hojas, musgos y cortezas para otros colores. Tenemos aquí el pericón, la planta con la que teñimos los colores amarillos. La floración en octubre es cuando está más fuerte y podemos tener suficiente. Nos aprovechamos esa época del año para venir a recolectar las flores y tener para todo el año. Porque si en enero queremos teñir, no encontramos la flor. Este es el musgo. También la utilizamos para el teñido de nuestros hilos. Aunque hoy en día, la mayoría de los tejedores oaxaqueños usan hilo comercial, a veces ellos hilan a mano para tapetes especiales. Antes de teñir, se lava, se peina y se hila la lana para hacer las marejas. El primer proceso para el teñido es el mordentado. Entonces esto lo ocupamos nosotros en la lumbre, que consiste en que la fibra de la lana se abra para que el tinte penetre y fije bien el material. Los hilos se dejan hervir en el mordiente mientras se prepara el extracto. En otro recipiente, los materiales de las plantas son puestos en agua y hervidos para hacer un extracto. Durante la época en que Primo estaba creciendo, la mayoría de los tejedores usaban colorantes artificiales. Pero Primo recuerda a su abuelo utilizando tintes naturales. Cuando veo los primeros teñidos que hacen ahí en la casa, mis padres, me emociona la magia que se hace cuando agregas la planta, como suelta el color, el hilo, el color que obtienes. Y sobre todo, pues hay plantas que son de color verde, pero no vas a tener verde o son unas flores rojas, no vas a tener rojo, obtienes amarillo u otros colores. Después de una hora, el colorante se filtra y el extracto está listo. Los hilos son extraídos del mordiente y se ponen en el extracto y son hervidos en el fuego hasta que el color se fije. Si es un hilo blanco, tenemos un amarillo más brillante. Y si es un hilo de color gris, una lana gris, tenemos un amarillo más suave. Así como los antepasados, los apotecos utilizan el anil para tener un azul muy hermoso y estable. El uso del anil es muy diferente de los tintes con extractos y requiere de un proceso complejo de fermentación química, oxidación y reducción para fijar bien el color. Los hilos deben entrar muy despacio para evitar que entre aire. Después de cinco minutos, los hilos salen de color verde y cuando el anil reacciona con el oxígeno en el aire, cambia las fibras a color azul. Se puede sobreteñir los hilos mezclando azul con amarillo o rojos. Aditivos como cáscaras de nuez, cáscaras de granada y óxido, así como ácidos, pueden ser usados para cambiar el color base para producir una infinita variedad de tonos.